Y ahora viene... ¡A otra baila! ¡A otra baila! No veo razón para seguir sin ese amor Ella dejó una pena en mí, ella dejó un martirio Solo un delirio, un vacío que corre por mis penas Porque no recito de tu perdición de mi realidad Si te apedrisa de mí, me dejo en la soledad Si te apedrisa de mí, me dejo en la soledad Que me deje, si quiere que me olvide Si puede, que me deje, si quiere que me olvide Si puede, que me deje, si quiere que me olvide Si puede, a mí los de ese caño me van buscando Nunca pudo confiar que era aquí sentando A mí los de ese caño me van buscando Nunca pudo confiar que era aquí sentando Dame un poquito de tu amor que estoy sediento de pasión No hay remedio, tendré yo que acostumbrar el corazón Que me deje, si puede, que me olvide Si puede, que me olvide, si puede, que me deje Si quiere, que me deje, si quiere, o si puede Ven, 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 ven a darme la mano muy bien Un detalle de ti, puede cambiar el porvenir Entre los dos, a darme la mano muy bien Un detalle de ti, puede cambiar el porvenir Entre los dos, si al fin no me pudiste amar Solo un adiós me queda Si no ha querido, no consigo y yo borraré tus huellas Si al fin no me pudiste amar Solo un adiós me queda Si no ha querido, no consigo y yo borraré tus huellas Tanta despedida, tiene la vida, que me lastima Pero no recordaré, pa' no lastimarme más Pero no recordaré, pa' no lastimarme más Que me deje, si puede, que me olvide Si quiere, que me deje, si puede, que me olvide Si quiere, que me deje, si puede, que me olvide Si puede, que me olvide, si puede A mí los desengaños me van buscando Nunca pudo confiar que la quise tanto A mí los desengaños me van buscando No, nunca pudo confiar que la quise tanto Dame un poquito de tu amor Que estoy sediento de pasión No hay remedio, que tengo que acostumbrar al corazón Que me deje, si puede, que me olvide Si quiere, si puede, que me olvide Si quiere, si puede, si quiere Hoy si quiere, hoy si puede Hoy si quiere, hoy si puede Hoy si puede, si puede Hoy si quiere, hoy 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 si puede Nadie puede con esta Hoy si quiere, hoy si quiere Hoy si quiere, hoy si quiere